Yo quiero ver más allá de tu ropa interna Pero se baila más lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí se te calla un detesto Que aprovechemos el momento ¡Smile! Yo quiero ver más allá de tu ropa interna Pero se baila más lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí se te calla un detesto Que aprovechemos el momento ¡Smile! Yo quiero ver más allá de tu ropa interna Cuando se baila muy lento, yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se te fallo de tiempo, pero aprovechemos el momento Bailame Yo quiero ver más baile de tu ropa interior Cuando se baila muy lento, yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se te fallo de tiempo, pero aprovechemos el momento Bailame